Hola, hoy te voy a enseñar cómo cambiar de bicicleta a carro en DoorDash. Bueno, si por una razón queremos cambiar el medio de transporte en el cual hacemos nuestras entregas en DoorDash como Dashers. Simplemente vamos a estar en la página de DoorDash o de Dasher y vamos a ir a la sección de preguntas y vamos a tratar de contactar al soporte de Dasher para poder tener una respuesta. Por ejemplo, aquí en asistencia vamos a poder encontrar la respuesta presentando una solicitud o llamando al número que nos aparece aquí en pantalla. Y bueno, así encontraremos la asistencia para poder cambiar de vehículo que tenemos registrado y poder seguir con nuestras entregas en Dasher. Como ven también esta página tiene mucha más información y si gustan visitarla es la página de helpdoordash.com Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que este video les haya gustado y que les haya sido de mucha utilidad.